¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a OCHE Magazine, son las 4 y 20 y comenzamos juntos la tarde de hoy con un programa en el que vamos a hablar de, bueno, ese apartado de sanidad en el que vamos a repasar la situación del coronavirus y también nos vamos a centrar en la gripe y esa problemática o esas dudas que tenemos acerca de la vacunación, pues en unos minutos aquí se la vamos a resolver. También vamos a hablar de la edición número 40 de la marcha APA de CIMP que tendrá lugar este domingo y de un festival, el de Vasos Comunicantes. Todo ello lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la tarde de hoy, pero antes como siempre vamos a comenzar repasando algunas de las noticias más destacadas del día de hoy. Segovia se ha situado en varias ocasiones como la capital de Castilla y León más cara para vivir de alquiler. El último dato es de julio. Según las plataformas inmobiliarias se paga algo más de 9 euros al metro cuadrado al mes. Una de las razones, universitarios con alto poder adquisitivo. Tenemos poca oferta, tenemos bastante demanda, adquileres por habitación que se mueven entre los 250 y los 300 euros por habitación. Hay apartamentos que los componen una sola habitación, que esos estarían alrededor de los 600, 650 euros como apartamento. Incluso algunos se han llegado a pagar más. El centro de la ciudad está copado por los alumnos de esta universidad, pero empieza a agotarse la oferta del casco histórico. Tienen que ir pensando en otras zonas que también empiezan a ser copadas por los estudiantes porque tenemos ese foco que es el caro y después tenemos otro foco que es la uva. Aunque a los alquileres les ha salido un competidor, las residencias de alumnos cinco nuevas han abierto este año. Con lo cual se puede presentar un problema de aquí a corto plazo, pero el propietario no piensa en esto ahora, piensa en el día a día y el día que se vayan y se queden con el piso vacío, la rentabilidad ya la han tenido y entonces tendrán a volver a la familia tradicional. Razones que vuelven a colocar al ladrillo como una inversión de futuro. Los 20 voluntarios del Banco de Alimentos de Segovia no pararán de aquí a final de año. Centran sus esfuerzos en aumentar la cifra de personas a las que llegan con pedidos como este, porque cada vez son más los que lo necesitan. Estamos atendiendo entre unos 1.900 o 2.000 no familias, personas. Están pidiendo todos los días y cada vez hay más hambre y hay que tener más necesidades. De aquí hasta donde lleguemos se puede ayudar. Los altos precios de la energía están haciendo que se busquen productos precocinados que no supongan un coste para las familias a la hora de llevarlos a la mesa. El atado y demás, la cesta de la compra, aunque se compone de muchos alimentos, hay algo que son más necesarios. Entre ellos tenemos el aceite y la leche sobre todo. Reconocen que nos estamos enfrentando a uno de los peores momentos de los últimos años, porque la inflación hace que a las empresas cada vez más les cueste colaborar, aunque por suerte, la solidaridad no falta. Gracias a ellos podemos aportar. Mientras preparan su gran recogida del año para noviembre, su esperanza es que Segovia vuelva a demostrar el plus que la convierte cada año en una de las tres provincias que más aporta de los 10 bancos de alimentos de nuestra comunidad. El Big Mac Tabanera Lobos de Rugby inicia una nueva temporada con alrededor de 200 fichas. El equipo senior volverá a competir en la segunda madrileña con un claro objetivo. Con el principal objetivo de lograr el ascenso de categoría. Es el objetivo que nos planteamos todos los años y esperemos que a ver si este año puede ser el año para poder ascender. Para intentarlo cuenta con una plantilla más amplia que la pasada temporada. El año pasado fue un año de construcción de equipo y construcción de estructuras y queremos que este año tenemos ya la base bastante sólida y una plantilla más completa, ya que el año pasado tuvimos problemas con varias lesiones y casos de COVID y tal, pero este año nos vemos fuertes. El debut será este sábado a las 4 de la tarde ante Boadilla. La principal novedad es la creación de un filial. Es que vamos a tener un equipo B, que va a ser con la... hemos firmado un convenio de colaboración con el equipo de geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, que entonces yo creo que nos va a venir bien a los dos, porque va a haber una posibilidad de movimientos de jugadores entre club que puede beneficiar mucho a geológicas a la hora de crecer y a nosotros a la hora de crecer o recuperar jugadores que estén lesionados. El equipo sub-12 jugará con el Unión Norte y el sub-14 y sub-18 con Majadahonda. Todavía no es posible sacar un conjunto femenino y las jugadoras podrán competir con geológicas. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, en Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Pues arrancamos ya el programa y lo vamos a hacer hablando de sanidad. No se han confundido, es miércoles, pero ayer echarían en falta ese apartado dedicado al coronavirus. Pues bien, hoy ya sí está aquí con nosotros Aurelio y Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Ayer nos diste plantón, pero no podíamos dejar sin esta actualización sanitaria de nuestros gobiernos. Hay veces que no se puede compatibilizar todo. Pero vamos a meternos de lleno porque les decía en la presentación que vamos a hablar del coronavirus, también vamos a hablar de la gripe y de esa problemática de la vacunación que parece que hay gente que se está liando un poquito. A lo largo de los próximos minutos vamos a intentar aclarar todo. Es de aquí. Hablamos de lo que haga falta. Pues si te parece, coronavirus, buenos datos tenemos. Bueno, datos de ayer, saben que los martes y los viernes es cuando se actualiza la información y seguimos y vemos el primer de los gráficos que tenemos, veremos que somos la única provincia de Castilla y León que tenemos una circulación controlada. Es decir, una línea, la de Segovia, verde totalmente, tanto en índice, estamos hablando de personas mayores de 60 años a 14 y 7 días y también en ocupación de camas, ocupación de UCI, en fin, situación controlada. Una línea verde, la provincia que mejores datos observa en este momento en Castilla y León y que no son malos en el conjunto de la comunidad autónoma, pero no siendo malos, el mejor, el de Segovia. Teníamos ganas de ver esta tablita con este color verde clarito. Llevamos más o menos mes y medio con una situación casi similar, de sube, un poco baja, sube, baja, pero, por ejemplo, tenemos 151 casos de mayores de 60 años por 100.000 habitantes a 14 días y de 76-75 a 7 días. La semana pasada estábamos también en 151 y en unos 80. Es decir, que son muy parecidos desde mediados de agosto. Pero la incidencia prácticamente no está variando en absoluto. Estamos por debajo de los 100 casos semanales y por 100.000 habitantes más o menos y nos encontramos en esta situación de equilibrio desde el 15 de agosto, que pasaron esas fiestas principales, aunque luego ha ido habiendo algunas dientes de sierra que ha subido alguna situación, ha bajado, ha subido, pero ha cambiado muy poquito y así afrontamos este frío que se nos avecina, que de repente, bueno, pues hace unos días congeladores, de 4 grados, 3 grados, hemos pasado de 28, 33 a 4 grados y claro, eso no hay cuerpo que lo aguante. Que lo aguante y de ahí muchos catarros. Pues sí, así es, ahora hablaremos de ello, pero si vemos el mapa de la provincia, por ejemplo, vemos que a nivel de las zonas básicas de salud también sigue la misma tónica. Es decir, tenemos un maderuelo, que es la situación que está peor, que puede ser que haya cuatro casos a lo mejor y está en una situación de riesgo alto. Pero el resto de la provincia prácticamente está toda en verde. Hay de 16 zonas de salud, 11 han tenido menos de tres casos y uno o dos casos exactamente, o sea, menos de tres casos y hay tres zonas, Cuellar, Nava de la Asunción y Sepúlveda, que son las que tuvieron fiestas en aquel momento, no hay absolutamente ningún caso en la última semana. Completamente limpias están en esas zonas. Esta es la situación que nos plantea la provincia, que mantiene esa misma situación controlada que veíamos, que era general, lógicamente, pero que en la capital está bastante controlada y en la provincia, pues también. Esta misma tónica que veíamos de color verde también se ve reflejada en el mapa. Vamos a ver esa gráfica para comprobar cómo está la curva. Pues la curva está llegando casi al suelo, pero que nunca llegará. Nunca termina de tocarlo. Nunca termina de llegar, porque, bueno, siempre habla de la circulación del virus, está más débil, puede estar menos débil, no sabemos si va a haber variantes, si no va a haber variantes y esto es verdad que no lo aclara ningún experto. Mira que seguimos a ver por dónde pueden ir las tendencias, pero siempre, 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 cuando se afina mucho las preguntas dicen, bueno, es que puede haber una variante, que nadie cuente con ella y que nos arrasen. Y que vuelva a disparar todos los monedas. Aquí estamos, nadie puede asegurar nada, luego los legos, mucho menos podemos asegurar que esto se ha terminado, aunque posiblemente en algún momento tengan que dar por finalizada la pandemia, pero que sea la Organización Mundial de la Salud y los expertos aquellos que decidan acabar con este virus. De momento, situación controlada, estamos en un índice muy bajo tocando suelo y podemos ver, por ejemplo, que ayer hubo nueve positivos, no ha habido ningún brote. En planta también los hospitalizados es un mínimo, hay cinco hospitalizados en planta. El hospital general incluso se está planteando también reordenar y reorganizar otra vez el hospital que estaba pensado hacia el coronavirus. Pero bueno, pues cambiar esa ordenación y reordenar el hospital ya para hacerlo más, bueno, pues como estaba tradicionalmente, volver también a esa normalidad. Y no hay ninguna persona en UCI, por fortuna, desde el 4 de septiembre. Sí que ayer se comunicó un fallecimiento de una persona mayor, que también era un fallecimiento que se producía desde hacía prácticamente un mes, desde el 6 de septiembre, aproximadamente unos 21 días, ¿no? Desde el 6 de septiembre no había ningún fallecido y desde el 4 de septiembre no hay ninguna persona en la UCI. Y 5 personas hospitalizadas. Esa es la situación. Bajos en índice de prevalencia de la enfermedad, bajos en ocupación de camas, bajo en mortalidad, bajo en ocupación de camas de UCI. Y eso es lo que podemos decir, que es una situación totalmente controlada. Una situación controlada la del coronavirus, que hay que lamentar ese fallecido, como bien decías. Exactamente. Siempre cuando hay una persona que fallece, lógicamente, pues bueno, hay que lamentarlo. Y bueno, pues es posible que también, siempre lo hemos dicho, son personas que a lo mejor tienen otras patologías, que esto les acelera o no les acelera, o fallecen con COVID, no por COVID. En fin, son esas situaciones que se producen, pero evidentemente es un fallecimiento y hay que lamentarlo. Cambiamos de tercio. Vamos a hablar de esa gripe, que parece que ya está también presente. Bueno, pues la gripe, nada más que lo vea, que hay algunos que... Es curioso porque habrá muchos padres que hayan comprobado que si llevan a los niños a las guarderías, pues a lo mejor alguno ha venido con catarro, con gripe, con alguna enfermedad respiratoria leve, pero que luego incluso lo han ido contagiando. Bueno, de momento la red cetilela de la gripe no se pone en marcha, no es efectiva hasta el mes de octubre. Con lo cual, bueno, pues todavía nos faltan unos días para que empecemos a poder contabilizar realmente a nivel provincial cuál es la incidencia. Sí que es cierto que, en parte, según nos comentaban, se ha adelantado un poco la vacunación. Estamos hablando de la vacunación, aunque luego nos referiremos a todo ello, la vacunación en los centros sociosanitarios, en las residencias de mayores. Se ha adelantado un poco porque es doble vacunación, la vacunación de la COVID y la vacunación de la gripe, porque se ha detectado cierto aumento de la presencia del virus de la gripe, que son dos. Es la gripe A y en sus dos variantes, que son las tradicionales. Lo vamos a decir con la fórmula exacta, la H3N2 y la H1N1. Pero ¿qué es la de todos los años? Es la de todos los años, es la gripe A, no es la gripe B, no hay ninguna variación. Son los mismos tipos que han circulado en campañas anteriores, con sus variantes, pero que las vacunas, pues bueno, ya en esto, desde Sanidad, tienen mucha experiencia. Los laboratorios también tienen mucha experiencia, los biólogos también están totalmente controlados y van amoldando las vacunas a las variantes que van surgiendo. Y bueno, pues ahí estamos con una incidencia que está lejos de índices epidémicos, que no es muy alta, porque si, por ejemplo, una epidemia es a partir de 52 casos por 100.000 habitantes, el 4 de septiembre la tasa era de 4 por 100.000 habitantes. Hasta 52 hay muchos. Posiblemente haya crecido desde ese 4 de septiembre, también por el cambio de tiempo, por esos cambios de temperatura, pero es que también tenemos que diferenciar enfermedades respiratorias, no son todas la gripe, porque hay catarros, gripes, constipados, en fin, lo hemos llamado siempre de mil formas y faringitis, son enfermedades respiratorias. Y me daban esta mañana en el Servicio Territorial de Sanidad un dato, por ejemplo, si el 4 de septiembre la tasa era de 4 por 100.000 en gripe, la de COVID era de 85 y fíjense, en otros virus que provocan enfermedades respiratorias era de 430. O sea, quiere decir que no solo es gripe y que no solo es COVID, sino que también hay otros virus que provocan enfermedades respiratorias que nos afectan a la garganta, los hormones, que nos hacen crear durante un par de días un cierto malestar, aunque no lleguemos a fiebre o tengamos un pequeño pico de fiebre, ¿no? Y eso es lo que está pasando, derivado también principalmente de los contagios en guarderías, de contagios en centros de trabajo, y no nos vayamos a olvidar, aparte de los cambios que decíamos, no nos vayamos a olvidar que hemos estado dos años sin casos de gripe, y aunque haya habido vacunas, no tenemos las mismas defensas que podíamos tener antes de la pandemia. Tampoco hemos tomado medidas, ni estamos tomando medidas como las que tomábamos en su momento, como era la mascarilla, el lavado de manos, la distancia, con lo cual ahora ¿qué ocurre? Que si hay alguien que llega, lo que pasa que aquí, por ejemplo, bueno, pues, sí que nos ha dejado un pozo de aprendizaje, cuando hay alguien, compañero o compañera de trabajo, que parece que tiene gripe o catarro o tal, enseguida se pone la mascarilla, y eso lo hacemos todos, con lo cual está muy bien, porque así evitamos contagiar y cuidamos, nos cuidamos, pero también estamos cuidando a los demás, eso en los centros de trabajo es muy, muy importante, ¿no? Entonces, por un lado, no tomamos las medidas que se tomaban antes, y luego también, cuando hay un virus que está, bueno, prevaleciendo en el organismo, y en el... pues, evidentemente, según todos los expertos, desplazan a los demás, es decir, el coronavirus ha estado desplazando a otros virus, y la prueba la tenemos, en que ha habido dos años casi, que no ha habido gripe, y luego, además hay que tener otra cuestión, ahora llega el frío, ya no tenemos los balcones, las ventanas abiertas, y ya las casas se le entiran mucho menos, cambian los hábitos dentro de las casas, y, bueno, pues, todo esto, pues, incide en... pierde fuerza en las variantes del coronavirus, ya no tiene esa prevalencia que tenía antes, y ya no es el que manda, y ya mandan otros virus a lo mejor, ya no tenemos medidas que antes tomábamos precauciones, precisamente contra el coronavirus, y, bueno, pues, los hábitos han cambiado, y por eso, pues, de repente, pillamos algún catarrillo, alguna gripe, en fin. Por lo que no somos adivinos, pero sí que hace prever todo esto, que este año la gripe va a ser, no más dura, pero sí va a haber más casos, que en los dos últimos años. Bueno, hay preocupación, y lo decía antes, que si se ha adelantado un poquito la vacunación, es porque se han detectado cierta incidencia, y cierto aumento, no exagerado, no a nivel de epidemia, pero cierto aumento de los casos de gripe. Este año preocupa que haya algunos casos más de gripe que otros años que partimos de cero en los dos últimos años, casi. Y el primero, sobre todo, cuando en el primer año del coronavirus no hubo gripes, no se detectaron ningún caso de gripe. El segundo ya hubo alguna, pero menos, un poco más, pero tampoco como hemos empezado, que este año sí que ha venido con cierta fuerza. De momento, la única, una de las recomendaciones que podemos decir, como bien decías, es que al más mínimo síntoma, catarro, mocos, tos que tengamos, bueno, pues vamos a volver a esa mascarilla para intentar no contagiar sea la gripe, sea el catarro, sea el coronavirus. Vamos a hablar ahora de la vacunación, que está suscitando muchas dudas. De hecho, bueno, a la propia redacción ha venido gente preguntando por qué no les queda claro cuándo les toca a ellos vacunarse, tanto de la cuarta dosis, esa dosis de refuerzo del coronavirus, como de la gripe. Bueno, pues vamos a ver. En principio, lo hace así costar la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, el otro día lo comentaba también el delegado territorial de la Junta, el gerente de asistencia sanitaria. En principio, hasta el 17 de octubre, hasta el 17 de octubre, no tienen ustedes que preocuparse de nada siempre, que no estén en centros sociosanitarios, que no sean trabajadores sanitarios también, de centros sociosanitarios, que no estén en situación de riesgo, que eso se está ya... Ya estas personas se están vacunando. Hasta el 17 de octubre no se preocupen, en absoluto. Que se van... Bueno, pues ya se... Es cuando vaya a empezar la campaña. La campaña en los centros sociosanitarios empezó el lunes pasado, en la residencia mixta. Va a continuar por todos los centros sociosanitarios con personal de atención privaria, administrando la doble vacuna. Y después, cuando se hayan vacunado, pues las personas de riesgo, las personas que están con trabajos sanitarios, sociosanitarios, otro tipo de trabajos y tal. Pues bueno, todas estas personas ya están controladas. El 17 de octubre, insisto, es cuando empiezan a vacunarse el resto de la población hasta los 60 años. Estamos hablando de las personas más mayores hasta 60 años que no estén en centros de residencia, en centros sociosanitarios o que no sean personas de riesgo. Las personas más mayores, hasta los 60 años, a partir del 17 de octubre. ¿Qué se les puede administrar? La doble vacuna. En un brazo. La cuarta dosis de la COVID. Y en el otro brazo, la vacuna de la gripe. ¿Dónde, en qué lugar físico se les puede administrar? Pues miren ustedes. Si son de la provincia y no cambia el plan, que todavía quedan 17 días para que a lo mejor pueda haber alguna variación, si son de la provincia, pues irán a su centro de salud y allí les administrarán la dosis. ¿Cómo será? A través de un llamamiento. En los centros de salud, en la provincia. En la capital, será a través de cita previa, de autocita, perdón, autocita. En la capital será de autocita. ¿Dónde se va a vacunar en la capital? Pues en aquellos dependencias que se habilitaron en el aparcamiento de la biblioteca pública, en el barrio de la comunidad ciudad y tierra. Hay de momento tres líneas de vacunación que no se habían desmontado del todo preparadas y ahí, con autocita, se irán vacunando desde los más mayores hasta llegar a los 60 años por autocita. En la provincia, por llamamiento. Y en Segovia, además, aparte de las personas que dependen de centro de salud 1, Segovia 1, Segovia 2 y Segovia 3, también estarán llamados a que se vacunen en la capital los vecinos del real sitio, de San Luis de Fonso, la granja, Balsahí, la pradera, y de los que dependen de Segovia rural, que es otra serie de municipios del entorno de la capital que dependen del centro de salud de Segovia rural. Esto es lo que podemos decir. ¿Cuántas personas están llamadas hasta los 60 años a vacunarse? Pues aproximadamente un tercio de la población de Segovia. Estamos en torno a las 45.000, somos unos 150.000 habitantes, pues prácticamente un tercio de la población llega hasta los 60 años y están llamados para vacunarse de la cuarta dosis, esa dosis de refuerzo de la COVID y de la gripe, a partir del 17 de octubre. ¿Y eso a día de hoy? ¿Qué? Luego también hay personas por debajo de los 60 años de riesgo, son niños y otros tipos de personas con otro tipo de patologías, que también están llamados a vacunarse, pero bueno, eso, sus médicos de cabecera y tal, ya hay un protocolo establecido para ellos. Estamos hablando de la población en general, que es la que nos ha venido a consultar, preocupada, es que hemos escuchado que los mayores tenemos que vacunarnos. Miren ustedes, sí se tienen que vacunar, si quieren, lógicamente. Es cierto también, el mayor índice de vacunación que se registra siempre es en esta franja de 80-60. Estamos hablando, incluso sobrepasa el 100% en las personas mayores de 80 años, de otras personas que están desplazadas, a Segovia y tal, en la tercera dosis, en la última, había un 102% aproximadamente, o sea que es curioso. El mayor índice de personas que se vacunan es esa franja de edad, las personas más mayores. ¿Por qué? Porque entienden que se deben de proteger. Que hay que vacunarse. Y así es. Si no hubiera sido por las vacunas, no estaríamos hablando en este momento ni de la gripe, ni de la era gráfica que está tocando el suelo. Eso es. A lo mejor estábamos hablando de otras, en otros términos. Por lo que a partir del 17, recapitulamos rápidamente, Aurelio, a partir del 17, todos los mayores de 60 años que vivan en la capital, autocita, y deberán acudir a esas inmediaciones de la biblioteca pública, a ese parking que ya estaba habilitado para otras dosis de refuerzo, y para los que vivan en la provincia, serán sus centros de salud. Se va por llamamientos de sus centros de salud, exactamente. Yo creo que en nuestra parte lo hemos intentado dejar lo más claro posible. Bueno, de la capital, y volvemos, también de Saovia Rural, y de... De la Granca. El Real Sítio de Salud de Foso. El Real Sítio de Salud de Foso. Pues Aurelio, yo creo, lo hemos intentado dejar lo más claro posible, la semana que viene lo volveremos a repetir, y la semana que viene, pues te volvemos a esperar. Bueno, si no, en todo caso, tampoco pasa nada porque nos pregunten, porque en realidad somos un servicio público y estamos para informar, pero bueno, también pueden preguntar en los centros de salud. De momento... Porque nosotros sabemos hasta dónde llegamos. Lo que nos van diciendo, desde los de arriba de Sanidad, y ya les iremos informando, a ver si hay cambios o no, pero bueno, de momento, estas son las noticias a día de hoy. Así es. Aurelio, muchísimas gracias, como siempre, por este repaso tan amplio de la actualidad sanitaria. Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos rápidamente a publicidad y a la vuelta seguimos aquí, en Ocho Magarzin. Seis minutos para las cinco de la tarde y seguimos aquí en Ocho Magarzin, pero vamos a viajar, y vamos a viajar hasta Otero de Herreros de manera virtual para visitar su iglesia. ¿Cómo? Pues a través de un proyecto que han sacado adelante, pero para hablarnos de ello, para desarrollarnos de todo este proyecto, estamos precisamente con su alcalde, de Meynardo Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Y también como una historiadora, bueno, que se ha encargado de poner esa parte más histórica, importante también en este proyecto, como es Elisa Herrero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Habladme. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, pues hace unos meses surgió un contacto en el ayuntamiento con una empresa que se dedicaba a hacer visitas virtuales y nosotros, como tenemos un patrimonio muy rico, pues estuvimos indagando un poco, viendo ofertas y a través de la empresa Panoramun de Coca, pues nos pusimos un poco a ello, a ver cómo podíamos enfocar esta nueva visita virtual, digamos, abierta a nuestro patrimonio, a nuestra iglesia parroquial. Es un acicate más para la población, para la gente que pasa por el municipio y se encuentra en la iglesia cerrada, que puede hacer una visita a través del teléfono de un medio móvil, pues que pueda visitar, saber la época y es un documento muy abierto. Está abierto a modificaciones que puedan surgir, porque la historia, cada vez aparecen datos nuevos y, bueno, pues un poco a poner nuestro patrimonio en valía, por así decirlo. En valor y para que, como bien decías, la gente que se acerca allí se la encuentra cerrada, bueno, a través de esta visita virtual va a ser prácticamente casi, casi como estar dentro. Nos decías, a través del teléfono móvil, una vez que estamos allí, se escanea algún código QR, ¿cómo se hace? Correcto, sí, tenemos un cartel que también, una cartelería que realizó Elisa, los textos, con fotos y hemos puesto esta visita virtual de Otero Guerreros, a través del código QR puedes acceder, pero tienes más datos que incluso visitándola, porque visitándola la puedes ver en primera persona, pero los datos de altares, de construcción, de arquitectura, de las campanas, se pueden tocar las campanas a través de la web y nos parece muy interesante y aplicable a otro patrimonio del municipio. ¿Desde cuándo está operativa, Mignardo? Pues lleva operativa, en las últimas pinceladas de datos, yo creo que se han cambiado, me ha dicho el chico de Adrián, de Panoramun, pues hoy, sí, sí, y han estado en contacto con Elisa, que es la que ha llevado el peso de todos los textos y con una labor encomiable y a través de ello, pues hemos podido meter los textos, que están ahora mismo en castellano, en español, pero que están abiertos a otros idiomas. O sea, que probablemente, viendo la demanda que tenga, pues podamos ampliar a otros idiomas o ampliar también a otras ermitas que tenemos en el municipio. Elisa, cuando contactan contigo para proponerte esta idea, ¿qué te parece? Maravillosa, como no puede ser de otro modo, yo no es la primera vez que colaboro con el ayuntamiento, encantada, y la propuesta me pareció no solamente interesante, sino además con muchísimas posibilidades, porque el intento es dar a conocer al turismo en general ese patrimonio, como estaba diciendo Maynardo, pero sobre todo, yo me planteé que para esos puntos de interés que se habían seleccionado previamente, las fotografías o las imágenes que se iban a proyectar a través de estos elementos audiovisuales, había que darles un contenido que sirviera para cualquier turista, pero que despertara el interés en un posible estudioso. Y entonces lo que hice fue meterme en el archivo directamente, porque felizmente esta iglesia dispone de un magnífico archivo. Eso me ha permitido conocer, pues por ejemplo, que podríamos decir que es la hermana menor, la hermana pequeña, no la menor, la hermana pequeña de la Catedral de Segovia. Y hermana porque son los mismos arquitectos, Juan Guas, Gil de Ontañón, Pedro de Brizuela, Bartolomé de la Pedraja, es decir, de la crem, de los arquitectos son los que se van a encargar de la arquitectura de esta iglesia. Por eso la sensación que produce es de una armonía y de un equilibrio realmente espléndido. Por otra parte, dura demasiado tiempo, demasiado tiempo desde nuestro punto de vista, no desde el punto de vista histórico. Más de un siglo y pico en hacerse la iglesia porque hay un elemento que es primordial. Esta iglesia no tiene patrocinadores, no tiene ni un cabildo que respalde, no tiene a unos señores de Segovia como en Vegas de Matute, la nobleza, no tiene a los Mejías Tomás de Villacastín o no tiene no sé a los canónigos de la colegiata del Espinar. Aquí esta iglesia se levanta con las limosnas de los vecinos muy pocos porque el pueblo se está haciendo a la vez que la iglesia. Los vecinos comienzan a hacer la iglesia a la vez que están levantando sus casitas y sus corrales y a la vez están haciendo limosna para pagar a los arquitectos y al constructor y a la vez ellos mismos están haciendo las peonadas correspondientes para la construcción de la iglesia. Entonces, dura demasiado tiempo porque cuando se acaba el dinero hay que paralizar las obras. No se puede seguir. No se puede continuar. Entonces, tiene esa doble vertiente de un lado ser una arquitectura de primer orden no alucará dudas y de otro lado la colaboración magnífica de todo un pueblo. Lo social y lo artístico van juntos y cuando se terminan los elementos bueno, no se habían acabado todavía pero bueno, comienza un proceso decorativo y eligen a lo mejor de lo mejor la familia de Prado los talleres de Prado que son los que hacen los grandes retablos de Segovia y provincia son los que hacen los retablos de esta iglesia y para los pintores eligen a Francisco Camilo que es un pintor que ha pintado el Paular por ejemplo que tiene obra en el Prado es un pintor de primerísimo nivel y que colabora con la Escuela de Madrid de Escultura y esa Escuela de Madrid son los que hacen las esculturas del retablo mayor. Entonces cuando uno se va metiendo en el archivo y va encontrando todos estos datos no solamente te satisface sino que me pareció que era conveniente con un lenguaje no técnico sino sencillo para que pueda ser entendido por todo el mundo pero a la vez que sea lo suficientemente atractivo como para que un estudioso que quiera hacer cualquier tesis sobre algún tema sepa que ahí tiene una documentación que es de primerísimo orden. Nos hablabas de ese retablo nos hablabas de esas pinturas cuando entramos en la iglesia ¿qué más podemos destacar? ¿Hemos destacado esa majestuosidad por fuera que bien decías que era la catedral? La majestuosidad se ve en el momento en que pisas en el interior. Las bóvedas son las bóvedas de Gildión Tañón tan altas tan limpias tan claras y a la vez Gildión Tañón está haciendo ahí el laboratorio de su arquitectura porque introduce una serie de elementos que son renacentistas y que luego va a colocar en otras iglesias como por ejemplo en Villacastín o como por ejemplo aquí mismo en San Miguel es como su laboratorio tiene esa ventaja no tiene nadie que le presione para que haga las cosas de determinada manera así que tiene carta blanca para hacer lo que considera oportuno y aquí innova ensaya investiga es magnífico los vecinos de Otero sí que son conscientes de la gran iglesia que tiene fuera del municipio en la provincia de Segovia ¿somos conscientes de la gran iglesia que existe en Otero? ¿está reconocida como tal? Pues no es Vic tenemos una ermita que por sus pinturas al Roque sí que es bien de interés cultural yo creo que con los años la iglesia de Otero lo vamos se encobrará y sí que lo logrará pero bueno pues este documento va buscando precisamente eso la difusión de un elemento de primerísimo orden y que es absolutamente desconocido hay estudios monográficos de Gildión Tañón o de Juan Guas que no incluyen esta iglesia porque desconocen que efectivamente está hecha está construida por estos grandísimos autores de momento la primera piedra por parte del ayuntamiento se ha puesto con este proyecto para conseguir una mayor difusión y reconocimiento es lo que pretendemos llegar a más público y llegar a más gente y darle a conocer el mayor número de personas posibles luego naturalmente lo comentaba antes con él en el archivo no solamente se encuentran textos tan absolutamente dignos de mención como los que hemos citado hay también detalles importantes y curiosos por ejemplo las campanas que él citaba que se pueden tocar a través de esta que se pueden tocar la campana mayor se trajo de una de las ermitas más bonitas que además está también ahí que es la de la virgen de la grada se trasladó desde la ermita de la virgen de la grada a la torre mayor del pueblo la campana mayor y las otras dos se compraron a un campanero de Ávila que curiosamente merece la pena decirlo porque tiene mucha gracia se llama Sebastián de la torre en una torre no podía haber menos que campanas no deja de ser curioso entonces van apareciendo multitud de anécdotas que son por otra parte un modo de entender la vida de aquel momento entonces ayuda mucho a liberarte de todo este bagaje maravilloso del siglo XXI y bajarte a lo que son los orígenes los principios y donde está realmente la raíz pues Elisa Minardo un verdadero placer que hayáis estado esta tarde aquí con nosotros Elisa da gusto escucharte porque es un verdadero libro abierto Minardo por tu parte muchísimas gracias por apostar por proyectos tan didácticos y tan importantes de difusión en un elemento una construcción tan importante que para algunos seguro que se la estamos presentando casi casi por primera vez gracias por estar con nosotros gracias a vosotros es una oportunidad estupenda nosotros nos vamos rápidamente a publicidad y a la vuelta hablamos de esa marcha de APA de FIM que este año cumple 40 años ya estamos de vuelta 5 y 10 de la tarde y seguimos en Noche Magazine en esta ocasión para hablar de esa marcha de APA de FIM que cumple 40 años y que la recuperamos después de dos años sin poderla celebrar de forma tradicional como veníamos acostumbrando para hablar de esta cita tan especial este domingo estamos precisamente con Maxi Vilaria ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola buenas tardes Natalia y también estamos con el gerente de APA de FIM Jesús Daniel ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes a vosotros Maxi por fin después de dos años volvemos a la calle y volvemos a poder realizar esta marcha tan deseada y tan querida y es una gran satisfacción el poder decir que el próximo domingo que es el primer domingo de octubre como siempre el día 2 pues celebrará la 40 edición que es la marcha más antigua de toda Segovia y toda la provincia y una de las más antiguas también de Castilla y León y está claro que una de las más queridas por todos los segovianos por supuesto y que este año no puede ser menos así que ya desde el principio de esta entrevista vamos a ir invitando a que la gente se vaya inscribiendo ¿cómo se puede inscribir la gente en esta marcha? Hay una forma online y luego está la presencial en la presencial te coges y tienes el foro en el foro en el centro Luz de Castilla en las propias oficinas de APA de Fin y luego en la caseta que hemos instalado en la avenida del Acueducto ¿no hay excusas para no coger esa...? No hay ninguna hay sitio de sobra la inscripción es parecida a otros años es de 8 euros mínimo luego que el que quiera dar más puede darlo perfectamente y a las 2.000 primeras inscripciones le regalaremos una camiseta técnica de... Esa camiseta también conmemorativa son los 40 años Sí, es conmemorativa poniéndolos 40 años muy bonita y es buena ¿sabemos cuántas van ya? ¿cuántas inscripciones calculáis que pueden ir a estas alturas? Probablemente ahora mismo probablemente vayan más de 400 vamos a intentar dar un arreón a lo largo de la tarde y siempre se suele dejar no sé por qué motivo para última hora todo siempre como buenos españoles todo lo que podamos hacer al final mejor Maxi Entonces yo creo que este año quizá haya más ganas a lo mejor es porque hemos estado tan quietos ahí por lo de la pandemia y ahora queremos salir queremos una explosión ahí entonces a ver si si conseguimos superar los 3.000 ¿cuál es el recorrido de esta marcha? Vamos a recordar Es el tradicional como siempre el tradicional como siempre salimos del acueducto toda la avenida del acueducto seguimos para arriba todo lo que es el camino nuevo Obispo Quesada carretera de San Rafael un trocito de avenida de la constitución de la rotonda del pastor subimos luego para la rotonda de donde Cándido volvemos a bajar para abajo toda la parte hasta que llegamos a donde los antiguos bomberos nos metemos por lo que les llamaban la cuesta de San Gabriel pasamos a la zona ya de de la ribera del río Eresma y ya llegamos a la Fuencisla son los 9 con 3 kilómetros el tradicional de siempre que teníamos ¿complicado no es? no que va no es complicado ni mucho menos o sea muy cómodo o sea lo único es pedir a la gente que sea respetuosa con el medio ambiente como siempre que respete dentro de lo que hay las medidas sanitarias en torno al COVID y bueno no he mirado el tiempo ¿qué tiempo dan para este domingo? bueno muy bueno nos va a respetar entonces la lluvia sí hemos dicho que uy a que después de los años que no fuese enemigo la lluvia importante esta marcha importante esta recaudación que como bien decía son 8 euros como mínimo ¿para qué se va a destinar este dinero? bueno hay varias cositas uno de los mayores esfuerzos que queremos hacer es para hacer lo de la vida independiente que se dice para ahí iría la mayoría y luego también hay una parte que va a ir para las personas con discapacidad intelectual de Ucrania a través de Plena Inclusión Europa o sea importante sí esa es una iniciativa perdona Maxi es una iniciativa común a todas las marchas de todas las entidades que formamos parte de Fundación Personas en Sagobia Valladolid Zamora Valencia y Guardo entonces este año con las circunstancias que todos bien conocemos hemos decidido los nuestros directivos han tomado la decisión de destinar parte de la recaudación que se tenga en estas marchas en estas cinco marchas y se va a destinar al colectivo para el cual nosotros trabajamos y que ahora en las circunstancias en las que estamos y que todos conocéis pues está pasando una situación francamente complicada importante tener presente también ese conflicto de Ucrania a los ucranianos una marcha bajo un lema tú eres la estrella tú eres la estrella sí ¿qué queréis transmitir con este lema? que bueno así ya de por sí tú eres la estrella como una forma de todos los servicios que digamos presta nuestra asociación en pro de las personas con discapacidad y a su vez también como una especie también digamos de agradecimiento a la sociedad segoviana y a los apoyos que nos prestan vamos a intentar convencer a la gente os voy a pedir a cada uno de los dos bueno pues un empujón para que la gente participe Maxi ¿cómo los convencemos? vamos ya que ya es hora venga vamos a movernos vamos a movernos y Jesús ¿cómo los podemos? bueno pues nuestro público es muy fiel por decirlo de alguna manera y los andarines que habitualmente nos acompañan pues son caras conocidas de hace mucho tiempo que se incorporaron en su día siendo más jóvenes y ahora se incorporan con sus familias incluso entonces antes hablabais del recorrido el recorrido oficial el recorrido tradicional bueno realmente este recorrido lo es en su forma desde que se celebró el 40 aniversario de la entidad en aquel entonces hasta aquel entonces el recorrido era mucho más largo bastante 20 kilómetros llegaba hasta Madrona y demás y precisamente por el afán de la asociación de intentar hacer una marcha mucho más accesible a familias a niños pues se decidió en ese momento acortar el recorrido y distribuirlo de esta forma pues pasando como comentábamos antes Maxi pues por siete barrios de la ciudad dentro del casco urbano también por el cinturón verde hacerlo un poco más agradable y terminar pues en un sitio emblemático en Segovia como es la Alameda del Santuario de la Fuencisla un recorrido maravilloso a mí Maxi y Jesús me han convencido pero para los que están en casa mi querido amigo Leo Harlem exacto y paisano como dice él quedan solo tres días vamos ya venga vamos así que vamos a escuchar porque Leo Harlem tiene un mensaje para todos los que están en casa y se están pensando eso de participar o no en esta marcha que traigo un mensaje muy importante que queda una semana para la marcha recupera esa alegría de caminar y encima para ti porque es una cosa buena para tu corazón y para el de los demás así que venga vamos que queda una semana que te lo tengo que decir que apúntate ya que lo vas dejando para el último día venga a la marcha a la marcha ya menos de una semana porque recordamos que es este domingo Leo Harlem una persona muy comprometida y que siempre está ahí y de forma desinteresada siempre importante siempre nos ayuda para la marcha y que no se puede ver ¿cómo conseguisteis este contacto? ¿cómo conseguisteis este contacto? ¿cómo consigue Fundación Personas ponerse en contacto con…? Él es de León, pero ha vivido en Valladolid. Tenía un bar en Valladolid también. De ahí vienen muchas cosas, por eso lo de Harlem. Y entonces, pues... Hubo ahí unos contactos con Saturn, demás. Luego al final nos íbamos conociendo unos a otros. Pero en otras ocasiones ya habéis contado también con su colaboración. Sí, no, ya llevamos varios años. No es nuevo de ahora. Llevamos varios años. Sí, es una colaboración con él, con Leo Harlem, que creo que se inició con motivo de otra iniciativa distinta, otra actividad diferente, siempre apoyando a las personas con discapacidad. Y aunque es una persona que está súper ocupada, pues siempre es de agradecer el hueco que nos hace todos los años y cada vez que se le pide colaboración, pues ahí está su respuesta. En la forma que puede, este año con los vídeos que habéis visto, que están muy bien, son muy simpatias. Tiene más capacidad de convocatoria que nosotros, ¿verdad, Maxi? Un poco. Se nota que es profesional. Bueno, bueno, ahí, 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 ahí. Hemos dado el árbol de los valores. Es un premio que da Fundación Personas, vía anual, y él es uno de los que lo tiene. Importante ese granito de arena que también ponen a través de su colaboración. Vamos a hablar un poquito de Fundación Personas. ¿Cuál es el trabajo que desempeñáis vosotros? Es una entidad más que conocida, todo el mundo aquí en Segovia sabe, bueno, pues vuestra forma de trabajar, pero vamos a recordarla un poquito. Pues Fundación Personas es el conjunto de varias asociaciones de Castilla y León, como la nuestra, que se unieron en un momento determinado, hace ya 12 años, pues para ser un poco más fuertes, porque estaba la cosa muy mal. Y de ahí salió Fundación Personas. ¿Quiénes son estos? Pues en un principio era Asprona Valladolid, Asprona Abierzo, Asprosur de Zamora, Aspanis y Adecas de Palencia y Apadefin de Segovia. Luego, por ciertas circunstancias, no quiso, vamos, ni llegó a entrar, solo fue a Asprona Abierzo y entonces hemos quedado el resto. Y ahí hay un patronato, que el patronato, digamos, que es el que la parte, la cabeza de la fundación. Y de ahí de ese patronato cuelga un director general y de ese director general va colgando un gerente en cada capital. En cada una de esas delegaciones. Y de ahí ese gerente, pues los demás directores, etcétera, etcétera, va colgando así. Más o menos así, ¿no? Sí, sí que me gustaría señalar que Fundación Personas es una experiencia pionera en España. Es una iniciativa que surge de las entidades como Apadefin, que ha mencionado antes Maxi, y que en su momento, en un ejercicio de generosidad, digo desconocido, en el movimiento asociativo en España, acuerdan ceder la gestión de todos sus patrimonios a una entidad. Y se ponen de acuerdo para crear Fundación Personas. Entonces, Fundación Personas en el momento de su nacimiento asume la gestión de todos los centros, servicios y todas las plantillas de estas entidades que en su momento decidieron dar ese paso. En España, como digo, no hay una experiencia en el sector de la discapacidad parecida a esta, ¿no? Y realmente es un ejercicio, como he dicho antes, de generosidad, puesto que las diferentes juntas directivas en su momento decidieron dar el paso de renunciar a su responsabilidad y a sus beneficios, entre comillas, a la hora de tomar decisiones y cederlas a una fundación, que hoy por hoy es la primera entidad en servicios sociales de Castilla y León. De hecho, ayer, me parece, o antes de ayer, publicamos la noticia de que hemos alcanzado en el grupo Fundación Personas las 1.900 personas en plantilla, de las cuales casi 800 tienen algún tipo de discapacidad. Pues a lo que es precisamente generosidad, nos vamos a quedar con esa generosidad que es la que queremos que los segovianos tengan precisamente este domingo para esta marcha, para conmemorar la 40a marcha de APA de Fin. Max y Jesús, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Yo quería solo decir una cosa fuera de la marcha porque es que, aparte yo también soy el presidente del club deportivo APA de Fin y estoy muy, 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 y me cansaré de decir muy orgulloso de ellos. Tenemos un palmarés bestial. Este verano hubo dos chicas que fueron a la selección y quedaron campeones del mundo de Rubi en Corc, en Irlanda. Campeones del mundo. Eso no lo puede decir cualquiera. Bueno, pues la semana pasada, esta semana pasada, ha habido un campeonato de España en Santander de golf. Y una de esas chicas ha quedado campeona de España de golf, Tamara Maldonado. Y de los chicos ha habido un segundo y un tercero de España. O sea, que son Santos y Pedro Pío. Entonces, Luis Santos quedó segundo y Pedro Pío quedó tercero. Yo creo que es un palmarés bárbaro. Pero bárbaro lo que habíamos teniendo. Hemos tenido en chicas campeonas de Europa. Creo que, no lo puede decir cualquiera una cosa de esas. Pues desde aquí, simplemente... Y buscamos patrocinador también. Importante ese mensaje, esos patrocinadores. Pero desde aquí, desde todo el equipo de La Ocho Segovia, la más absoluta enhorabuena para esos campeones, para el primero, segundo y tercero y también para todos los que participan y que forman grupo, forman equipo y fomentan el deporte. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, el domingo, esa cita con la marcha para el fin. Nos vamos rápidamente a publicidad y volvemos para hablar de un festival. Un minutito falta para las cinco y media de la tarde. Seguimos aquí en Ocho Magazine y vamos a hablar de ese festival Vasos Comunicantes. Y para saber qué es exactamente, aunque ya es su sexta edición, estamos con su director, Sergio Artero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Decíamos, esta edición, ¿pero qué es exactamente para aquellos rezagados que no sepan todavía localizarlo? Es un festival de poesía, de poesía escénica, en concreto, de poetas que piensan la poesía para llevarla a la escena de diversos modos, utilizando tecnologías, utilizando varias voces, utilizando la música, muchos, muchos recursos. Se llaman también poesía expandida, en ocasiones, neojugulares, lo llaman, exopoetas, porque son poetas que van con eso por fuera, con la poesía por fuera, ¿no? Hay muchas maneras de llamarlo. Así que no es como tal un recital de poesía, sino es mucho más. Claro, es mucho más. Cuando hay un recital de poesía al estilo tradicional, que desde luego también tienen cabida, son actividades complementarias. Es cuando, bueno, pues hay ciertos autores que merece la pena que estén, como no, por ejemplo, seguramente la gran figura será Clara Janés, que es una académica de la lengua y a quien le debemos muchísimo, los poetas en España, pues ella viene a hacer un recital tradicional, Pero, digamos, los principales, la idea del festival, el argumentario del festival es la poesía escénica, ahí está enfocado. Y de hecho, por eso tenemos el subtítulo de que es un festival de poesía para los que gustan de la poesía y para los que no. Eso es, por lo que a los que no les gusta la poesía, aquí van a tener cabida, van a tener un hueco, por lo menos, para acercarse a una de las tantas actividades, porque hay más de 15 actividades programadas dentro del festival. Sí, 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 hay 11 actividades principales y 6 actividades complementarias. Tenemos teatro, tenemos varios conciertos, dices, bueno, ¿cómo que teatro? Bueno, pues porque el teatro, claro, habla de Emily Dickinson, que es una de las grandísimas poetas de la historia, y eso será en San Nicolás este viernes. Tenemos varios conciertos, ¿por qué? Pues porque son poetas que también son músicos, y entonces pues fusionan ambas vertientes en varias ocasiones. Tenemos a artistas que juntan con las nuevas tecnologías, como digo, o sea que realmente, si te gusta un poquito la palabra, el uso de la palabra, sobre todo la oralidad, este es tu festival, porque vas a descubrir muchísimas maneras, por eso se llama vasos comunicantes, los vasos comunicantes tienen diferentes formas, pero, como dice el principio de Pascal, siempre se mantiene el mismo nivel si echamos líquido, se mantienen todos pues a aquel mismo nivel de calidad, ese es la buena gran apuesta. Un festival que arranca mañana mismo, que durará hasta el próximo 9 de octubre, va a haber dos espacios, la Casa de la Lectura y San Nicolás. Vamos a empezar a desarrollar alguna de esas citas, si te parece, la más próxima, la de mañana, 29 de septiembre. La de mañana, la de mañana es en el Juan Bravo. Arrancamos en el Juan Bravo con Dua de Pelle, que es un dúo que, bueno, están recorriendo el mundo, han estado en Oriente, han estado en Latinoamérica, en un montón de sitios de Europa, porque realmente tienen una música de raíz muy interesante, son grandísimas músicas, son una pareja, pero una de ellas, como digo, es poeta, uno de estos ejemplos, ¿no? Entonces, claro, tienen un espectáculo donde fusionan su inclinación musical con la poesía. luego estaremos en San Nicolás, en la iglesia de San Nicolás, el viernes, con teatro. Pero el sábado tenemos varias actividades en la biblioteca pública para niños por la mañana, también en el Museo Esteban Vicente con videopoesía, una poeta que va a hacer una performance donde junta también el vídeo, es Graciela Vaquero, que es una de las primeras videopoetas de España. Y por la tarde tenemos lo más experimental del festival. A todo aquel que le guste lo más extraño y lo más raro, pues tenemos una eminencia que es Martín Vaquero, lo hemos traído desde París y solamente, a mí me gusta presentarlo solamente diciendo una cosa y es que fue durante 12 años el asistente personal de Alejandro Jodorowsky. Eso ya nos da una idea de que, una pista efectivamente de que muy normal el chico no es, pero siempre sorprendente y fascinante lo que hace con la oralidad, con la palabra utilizando tecnologías. Y una puesta en escena. El domingo, pues el domingo estamos en la granja, en la Real Fábrica con música de cristales, con otro concierto de música electrónica y poesía por la mañana. También hay una actividad de baño de bosque por la Sierra del Guadarrama para quien quiera adentrarse por ahí bajo inscripción. Eso sí. Por la tarde tenemos a otro fantástico maestro que además no se suele prodigar en eventos y en festivales y yo llevo años detrás de él que es Alejandro Céspedes. Estará en el Teatrillo Paladio. Esto también va a ser un acontecimiento. Él hace una lectura sobre vídeos también y te mete en una poesía que es muy, muy personal. Es de los autores más reconocidos del momento en España, multipremiado y muy reconocido. Así que va a ser un honor tenerla ahí. Y bueno, etcétera, etcétera. Es que no puedo repasar todo el festival porque luego continuaría el miércoles siguiente en una librería, luego el jueves en la biblioteca pública otra vez, el viernes en la casa de la lectura con una cosa de polipoesía también muy interesante de Oscar Martín Centeno. Para varios escenarios, algunos que incluso salen, como bien decías, esa real fábrica de cristales de la propia capital segoviana, muchos de ellos completamente gratuitos. ¿Se van a poder disfrutar de este festival? La inmensa mayoría. Solamente cuesta una entrada para lo que es en la iglesia de San Nicolás, una entrada muy popular que son cuatro años, son cuatro años, no, son cuatro euros y una entrada de dos euros para el concierto de mañana en el Juan Bravo que va destinado además a la ONG AIDA. O sea que, realmente por dinero yo creo que no va a ser. Es para todo el mundo. Curioso lo que decías, ese de, es un festival para la gente que le gusta la poesía y los que no, porque sé que es verdad que la poesía de principio tampoco le repara a mucha gente a comenzarla a leer e incluso a escuchar. Bueno, yo los prejuicios con la poesía siempre lo digo, me los conozco todos, es aburrida, no la entiendo, es hermética, no es para mí y todos son verdad. Le digo que todos son verdad pero también mentira, ¿no? Hay poesía para todos. Entonces lo que hay que encontrar es la poesía que a ti te gusta. Esta es una buena manera de encontrarla dado que las actividades son, como digo, o económicas o directamente gratuitas y para probar yo invito a la gente que pruebe, que pruebe, que se acerque a alguna y que se deje de sorprender y entonces luego diga, porque como decía el poeta Javier Bello, poesía es esto y esto y esto y esto. La poesía ya impregna muchas cosas y de hecho consumimos mucha más poesía de la que pensamos en canciones, en películas, en un montón de espacios lo hacemos. Así que simplemente esta es una poesía expandida que sale del libro, que se disfruta con otros sentidos, ¿no? Y desde luego yo animo a que se animen a probar alguna de estas actividades porque todas, como digo, son de gran calidad. ¿Cómo surgió la idea de crear este festival, estos vasos comunicantes? Bien, pues principalmente porque no había, porque no hay alrededor un festival potente dedicado exclusivamente a la poesía y mucho menos a la poesía escénica. De hecho, en el panorama nacional no hay demasiados festivales dedicados exclusivamente a la escénica y iba siendo hora de que surgiese un trampolín o una plataforma donde los poetas escénicos en vez de ser los bichos raros de los festivales de poesía en general, pues tengan un lugar de exhibición y el público lo fuese conociendo. En un momento donde cada vez hay más, donde efectivamente cada vez hay más público y la gente poco a poco va conociendo todo lo que decía antes, que la poesía escapa del libro. Y por medio de un colectivo al cual pertenezco y que fundé dedicado precisamente a ello, a la poesía escénica, este colectivo se llama Méquina Dalicada, pues pretendemos ser un escaparate de todo este movimiento que está surgiendo desde hace 12, 13 años más o menos en este país. Que vamos un poquito a la cola de otros países que van más avanzados. Pero bueno, digamos, sí que se hacían cosas antes pero ahora está habiendo un gran movimiento con esa recepción de público, con esa apertura de nuevos espacios, nuevos festivales, nuevos encuentros, etcétera, etcétera. Y entonces se está descubriendo eso, que la poesía sale del papel. ¿Es un festival apto para todos los públicos? Quiero decir, por ejemplo, ¿un niño de 8 o 10 años puede ir y puede entender y pasárselo bien? En general, sí. Fuera de que hay dos actividades especialmente para niños. Para ellos, para los más peques. Para ellos, sí, sí. Pero bueno, salvo a lo mejor Martín Vaquero que dije que era más raro, ¿verdad? La mayoría pueden asistir niños. Lo que pasa es que es verdad que hay actividades para ellos. Igual que hay actividades para más jóvenes, que pensamos a priori que les pueden interesar más esas nuevas tecnologías, esa cuestión audiovisual, ¿vale? Y hay actividades a lo mejor por la gente que quiere un recital tradicional, que tiene sus virtudes también, ¿no? De alguien que llega y sabiendo transmitir, que eso sí que es importante, transmite exclusivamente pues leyendo sus poemas. He mencionado a Clara Janés o a Genaro Talens, que son las dos grandes figuras, pero hay otros tantos en el festival. También hay voces jóvenes como Paloma Chen, que a mí me fascina, acaba de sacar un libro y esta es una inmigrante de segunda generación, una china de segunda generación y ha sacado un libro con el que está teniendo un éxito en el panorama, digamos, de los críticos en España tremendo porque con una poesía muy fina y con una navaja cortante está hablando de su situación, ¿no? De la situación de un inmigrante chino en España, ya de segunda generación, pero aún así con sus problemas y sus, bueno, vicisitudes, ¿no? Muy interesante y la vamos a tener acá compartiendo con uno de los mejores poetas vallisoletanos del momento que es Rodrigo Garrido Paniagua. Nombres muy reconocidos dentro de este panorama poético. ¿Es complicado cerrar un cartel con cerca de una vintena de actividades? Es muy complicado. Es muy complicado. Se cierra con mucho tiempo de antelación, los presupuestos no son exagerados, la gente enferma o le salen otras cosas o pasan diferentes cosas, ¿no? Pero, bueno, es verdad que es una cuestión de perseverancia. Yo mencionaba el caso donde estoy especialmente orgulloso de Alejandro Céspedes, que viene a Tetrillo Palladio este domingo, porque efectivamente llevo años detrás de él. Es alguien por diferentes razones, por su propio carácter, a veces por cuestiones de enfermedad, no le gusta ir a espacios, ir a festivales. Es que no va, no va. Pese a que ya digo, es súper invitado por todas las partes porque es muy reconocido. Pero yo tengo una cierta amistad con él, personal, y eso, pues bueno, pues ha conseguido que le tengamos acá. Y igual que él, pues con otros tengo una cierta amistad, tengo esa suerte, y si no tengo amistad, pues por lo menos tengo un bagaje o una experiencia detrás que confía en que eso también es importante. Y rápidamente, Sergio, una invitación para que la gente disfrute este festival. ¿Cómo les convencemos? Bueno, pues si no les he convencido ya, pues no me queda más que insistirle. Que lo hagan con alegría, que no piensen que la poesía es algo tristón o algo para cortarse las venas. Para nada. En este festival demostramos que lo pasamos bien, realmente bien, que tenemos ganas de disfrutar, que la profundidad no está reñida con la diversión y que hay para todos los gustos. Que se miren la programación en nuestra página web, en www.mekinatalicada.com ahí vendrá más información de cada propuesta y si no, seguro que encuentran flyers o carteles o en las diferentes instituciones podrán preguntar. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias por acercarnos un poquito más la poesía. Gracias a vosotros por hacer de voceros y hacer este espacio poético también. Y ustedes ya saben, a partir de mañana 29 de septiembre vasos comunicantes hay que disfrutar de la poesía. Un esboz publicitario y seguimos aquí en 8 Magazine. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión en el polígono de Valverde y en Soldado Español Segovia. Y aire rural, el verano musical de Caja Rural llega a su fin con su última cita este mismo viernes 30 de septiembre. Pues con esta cita musical hemos llegado al final del programa de hoy. Ya saben que yo los espero mañana aquí en 8 Magazine a partir de las 4 y 20 y ahora les dejo con un nuevo capítulo de Segovia Callada para seguir conociendo un poquito más acerca de las curiosidades de los monumentos que existen en nuestra provincia. Disfruten de la tarde de hoy. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!